Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en The Last Door con la compañía inestimable de Laurel. Hola, me gustaría aprovechar este momento que me brinda el dueño del canal. Por cierto, la persona que ha hablado es el fangor, el dueño del canal, para indicar que él es inestimable también. Que yo no soy la única persona inestimable en este canal. El dueño del canal también es inestimable y no lo digo solo porque sea el dueño del canal, ni porque haya recibido ningún tipo de amenaza, ni porque nadie me haya dicho que vale ya de aprovecharme del canal de este señor. Yo lo digo así libremente, ¿sabes? Sin ningún tipo de coacción. Son cosas muy específicas y yo no lo he hecho. ¿Alguien te ha dicho todo esto? Pero hombre, presenta el vídeo, presenta el vídeo. Que sí, me presento el laurel, el fangor, el asdor, juego donde matamos monjas y también... ¿Qué era? ¿Monseñor? Era Monseñor, ¿verdad? No, el monseñor se mató solo, ahí no tuvimos mérito. Bueno, a ver, la monja también, creemos. No, a la monja la provocamos un poquito. O sea, a la monja la incitamos. Yo comento que cualquier juez vería incitación. Sí, delante de señora, le gusta esta música al suicidio. A la Asunción. Esa es una señora. Le voy a dar a continuar a ver si... Espera, espera. Antes de que le des a continuar, se admiten apuestas. Persona protagonista nuevo o el protagonista viejo dentro de un ataúd. Yo dentro de ataúd. Yo digo protagonista nuevo. Venga. No me cae muy bien, así que me daré igual una cosa como otra. Bueno, esto está moviéndolo tú, ¿no? Bueno, es el diálogo lo pasamos, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. La, la, la. Ojo al pájaro. Señor, cállese. Mátense. Mátenos. Venga, pa'lante. Y ahora los píxeles, los píxeles. ¡Píxeles! ¡Ay! ¡Raaaaaah! ¿Va a algún píxel? ¿In? ¿Píxel? ¿Y ahí pierde la mitad de la ropa? Sí. Este señor... El cadáver ha quedado como muy planito, ¿no? ¡Paca! Este señor pisa el cadáver y nos suelta una guaya. Sí, así gratuitamente. El cadáver ha quedado muy planito y un poco más moreno de lo que estaba el cura. O sea, lo han hecho ahí lo que los yankis llaman medium rare. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, hombre, vamos a tener que volver a escuchar, nos enterramos. Voy a cortar hasta que pase lo de la tumba. Me parece muy bien. ¿Quieres que aproveche para contar chistes ahora? Vale, entonces lo corto. Cuéntanos un chiste. Ah, no, pues si me vas a cortar, te lo cuento. ¿Pues lo corto? Ah, bueno, pues entonces sí te lo cuento. Mi chiste favorito cuando era pequeña era ese un perro que tenía una pata de goma, se fue a rascar y se borró. ¿Y ese qué? Borró. Ah, de goma. Vale, entiendo. Y esto es el fin del capítulo. Gracias. ¿Podemos ir ya para el tres? Sí. Sí, lo... Y en plan, pata de goma, porque... ¿Qué dice de qué? ¿Rebota o algo? Anteriormente en de las dos, pero si acabamos de verlo. A ver, da igual. Tras la muerte de su viejo amigo Anthony, David viaja al colegio al que fueron ambos, en las afueras de Aberdeen. En su búsqueda, Jota se reencuentra con un viejo profesor, el padre Ernest. También recuerda que el experimento que realizaron en el colegio con suero, tío, se pinchaba en suero, y que tuvo terribles consecuencias. Finalmente, se descubre la verdad. El padre Ernest atora al ojo del pájaro. Ah, bueno, bien, pues sí. Intentando replicar este resultado, pero si ahí no murió gente, ahí lo que hizo la gente fue pincharse algo. Ya, pero igual lo que quería era... no sé. Aquellos que lo vieron años atrás los llaman los cuatro testigos. Ah, ¿has pensado que igual cuatro testigos no es que sean cuatro? Es que es como la iglesia anabaptista del séptimo día, en plan, pusimos un nombre, un número en el nombre porque quedaba fino. Es posible. Yo sé que había cuatro alumnos y un profesor, por eso lo del cuatro me confunde, pero a saber. Al ser descubierto, Ernest Seymour, ¿cómo al ser descubierto? Si viene él, no estábamos en su habitación ni nada. Al descubrir, bueno, tengo yo muchas opiniones sobre este resumen. Entonces su ayudante, apunta a su ayudante, golpea a David en la cabeza y lo entierra vivo. Vivo enterrado así. Era J, era J. Todo es sombra. Ponk. Respirar. Todo es frío. Respiro mucho, muy fuerte, muy hondo. Se me va a acabar el aire o algo, supongo. Espera, que tengo que golpear. Todo es silencio. Me pudo golpear. ¿Qué? ¿Tanto enterrar para esto? ¿Cómo se ha saltado esto? Es que igual esta es la única manera de acceder a la Bat Cueva, ¿no has pensado? Ser capturado por Robin. ¿Eutro sueño? ¿Qué tiene tapada la carita? Supongo, por el viento, supongo. Es que claro, con los píxeles el viento tiene que cortar. ¿O para no ver al pájaro? Ya no estamos en la tormenta. Creo que ahora somos jóvenes. J, tenemos que hablar. Tras la reciente muerte de tu madre, se han tomado medidas para tu educación. Un hombre de mi posición, con unos huevazos como los míos, no puede hacerse cargo de un niño. ¿Has visto el tamaño de mis huevos, J? No caben en casa. Mañana al amanecer partirás hacia Escocia, y U, tu habitación la ocupará mi huevo derecho. A partir de ahora, estudiarás en el internado de San Galo, en Aberdeen. No te molestes en escribirme, porque mi huevo izquierdo bloquea el buzón. Hostia, colega. Este palo es muy mala persona. No, ¿qué dices? Ánimo, J, ánimo. No, que seguro que... Seguro que está bonito el bosque o algo. Pero no lo ves. Sigue sin haber cartas para ti, J, colega. Por favor, no insistas más. Oiga. Pero apóyeme un poco o tengame un poco de lástima o algo. J, J, apúntate a uno de estos mailing list donde tú escribes a gente y gente te escribe a ti y ya está. Ya está, no pasa nada. Tu padre no te escribe. Búscate un padre nuevo. ¿Padre nuevo? Toda su voluntad. Así que vosotros sois mis nuevos compañeros. Encantado de conoceros. ¿Y quién es ese? ¿Ese? Ah, es J. No me lo hagas ni caso, es un poco rarito. Seguro que no quieres que te ayude. Interesante. Uy, nos ha ido en línea recta, ¿eh? Sí. Hola, me llamo Anthony. Anthony Vittelchus. Es mi primer año en esta escuela. Acabo de llegar. Espero que seamos amigos porque a veces le pido favores un poco complicados a mis amigos. Ya te lo explicaré más adelante. Te vas a reír. Yo es que no hablo. J es mudo y no nos lo han dicho. J se pasea con la manguita en la cara. Bueno, no sé. Si eso es su manguita. Igual la chaqueta le está intentando devorar. ¿Qué diablos llevamos en el bolsillo? Solo nos... Creo que es la foto. Oye, en el anterior capítulo usamos para algo la puta Vivi, ¿eh? No. Creo que nos la dio la señora para despistar. Y la caja de música nos la quedamos después de ponérsela a la señora. Así que normalmente aquí cuando se usa algo se... ¿Qué? Que ha hablado J y no lo has leído, ¿eh? Que no está cumpliendo aquí tu trabajo. Ha dicho qué ha pasado. Ah. No me he quedado. Los cuatro testigos. ¿Cómo ha llegado esto a mi bolsillo? Es ese cabeza pirámide, ¿eh? Ah, esto es número cuatro. No, que está rasgada la foto. Ah, cierto. Es el cura, tu amigo muerto, tú y otro pavo que tiene la cara rasgada. Es una entrada para un obra del teatro titulada Los cuatro testigos. Claro, del teatro. Puede que estemos alucinando un poco. Un escalofrío me recorre la espalda al mirar el que podría haber sido mi lecho eterno. Hombre, eterno no, hasta que te murieras. Entonces ya no... Tú ya no estarías ahí. Estarías tu cuerpo. Eso no para nada. Me va a estallar la cabeza. Estoy tan débil y tengo tanta sed. Si no bebo agua pronto me desmayaré. Cielo santo. ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué pienso esto al mirar esto en la pared? Ah, no. Vale. Los ojos se cierran, los oídos ignoran y las voces callan en la tierra que ama el silencio. Pues... Ase dejeja, deje. Dejebe tú, dejebe a ese Minowa. Madre mía, las roturas de eje, es que no lo conservan ni una vez. Es maravilloso, ni una vez. La luz que entra de afuera me deslumbra. Pues no, mire para allá. Mira recto. Anda más rápido. ¿Qué tienes contra andar rápido? Está débil. Por cuanto más corra, antes de llegar al agua. Claro, y se va a desmayar por ahí por los barrancos y vamos a tener que volver a sacarlo de un ataúd. Es que tú también. Estoy en una ciudad. ¿Cómo estás en una ciudad? ¿Has visto una pared? ¿Puedo ser a Verdín? ¿Cómo he conseguido escapar? Pero si estabas dentro del ataúd. Alguien lo ha llevado ahí. Tú no has escapado de nada. Tras este muro solo veo... Solo se ven las oscuras fachadas de los edificios al otro lado. Porque ahora tengo rayos X. Porque este muro es altísimo, colega. Bueno, pero igual ha levantado el cuellito un poco. ¿Un poco? Es una jirafa ahora este señor. J Jirafa. No, le vienes. Uy. ¡Patatas recién traídas de la huerta! Espero que no vuelva a hablar porque me he hecho daño. Muchacho, ¿puedes por favor decirme dónde me encuentro? Está volviendo a hablar, lo voy a ignorar. Muchacho, ¿puedes por favor llamar a la policía? Me han secuestrado y encerrado en un ataúd. Muchacho. Que el niño no, que el niño no. ¿Quieres una moneda? No tengo dinero. Por favor, caballero. ¿Podría darme agua y llamar a la policía? Esto no es un convento, Piltrafa. Si no tienes dinero, chao. Qué majas la gente. Mira qué berros tan frescos. ¿Para que te los metas por el qué? Un carro bloquea el camino. No podré pasar a menos que alguien lo mueva. Porque yo estoy débil y eso. Y me cuelgan los huevos como mi padre. Un mendigo harapiento sentado contra el ladrillo desnudo. Pues va mejor vestido que tú, colega. Lleva sombrero. Hombre, sí. También digo que Jota se acaba de bajar de un ataúd. O sea... Bueno, pero que no juzga a los demás por cómo van vestidos. Este joven duerme bajo una manta mohosa. Sabanas manchadas y andrajosas que luchan por secarse en el aire húmedo. Una joven enferma que respira con dificultad. Bueno, sabéis que he dado gusto aquí, ¿eh? Carne fresca. Por favor, necesito agua. Fuera de aquí. Borracho. He pedido agua, no alcohol. ¿Está usted sordo? Eso es un pseudónimo. Borracho. No, un pseudónimo no. Eufemismo. Borracho. Un caballero entre la multitud me mira fijamente. Algo en su porte me resulta extraño. Oiga. Oiga, que si quiere liarse con la señora, yo no tengo nada en contra. Que no voy a... Adiós, Hamilton. Por favor, señora. ¿Podría usted decirme dónde estoy? Ya no quieres agua. ¿Y lo de la policía, cómo lo llevas? Es posible que no lo sepas. Este es el barrio de Old Nicol, el lugar más sombrío y ruinoso de este mundo. Muy bien, señora. Vendiéndolo bien. Sí. Esta señora es la oficina de turismo de Old Nicol. Te digo que poco has viajado si crees que esto es lo más sombrío y ruinoso del mundo. Pero eso está en Londres. ¿Cómo puedo haber llegado a este arrabal? Pues ok. Bueno, esto ya me ha hablado. No me deja ni intentar abrirlo, así que asumiremos que está cerrado. Vayamos al callejón de este lugar tan sombrío y... Pregúntale a la oficina de turismo que te puntúe las violaciones o algo. La fetidez de esta alcantarilla me produce náuseas. ¿Fetidez es una palabra? Sí, fetido, fetidez. Del canalón brota un hilo de agua sucia. Turbia por el hollín. ¿Dónde voy? Jota. Pues creo que Jota quería beber el agua, eh. Ah, pues es verdad. No esperaba tener que hacer eso. Oye, ¿y la entrada para qué teatro es? ¿Hay una dirección o algo? No, pues nada. El hedor de este agua me repugna, pero tengo demasiada sed. Bueno, no pasa nada. Investigador y con cagalera. No pasa nada, todo bien. No puedo ni pensar en volver a ver de ahí. Su sabor es repulsivo. Pero bueno, has bebido. Bueno, pues nada, volvemos. Supongo. Igual ahora pasa algo. Igual ahora todos los días... Ah, no. Pues la cagalera. Pues sí. Ah, bueno, pues nada, ya está. ¿Alguien se ha esforzado mucho en traernos pa' aquí pa' luego dejarnos tirados y que nos muramos bebiendo agua de alcantarilla? Debo de haberme desmayado. Old Nicole es peligroso por la noche. Tengo que encontrar el camino a casa lo antes posible. Es peligroso por la noche. De día es simplemente ruinoso. Sí. ¿Es el pixel ahí en el suelo? ¿El blanco o no? No es nada. Uy, 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 uy. Ah, claro, la niebla de Londres. El carro. Ahora puedes pasar. Claro, alguien se la lleva. Alguien que no se autoenvenena. ¿Flashback o hemos llegado a casa? ¿Qué está pasando? No sé, porque con las roturas de eje igual entramos ahora. Herdoctor Wakefield está aquí. Ger, Ger. Hágale pasar, Ger. Es por su paciente, ¿no es cierto? Este ya es tuyo, que estoy hasta la puesta. Vale. No hay ni rastro de él. Me ha aparecido en las últimas sesiones de inmunoterapia. Por supuesto, se ha buscado en su casa. Según me aseguré su casera. Se marchó de viaje hace tres semanas y ya no ha vuelto a saber de él desde entonces. Tampoco le dijo dónde ir. Entonces está ocurriendo tal y como te mía. ¿Qué quiere decir con eso? Que se ha ido a darle la brasa a otra persona. Estamos a salvo. Somos libres. Lo siento mucho, querido amigo. Cuando me relató por primera vez de sus sesiones con Ger, Jota, pensé en esa posibilidad, pero la descarté como improbable. No quería alarmarle sin necesidad. Ahora me temo que mis sospechas eran acertadas. ¿Te ha quedado claro? Primero, primero debo comprobar ciertos asuntos. Le prometo que le contactaré sin tardanza en cuanto sepa algo con certeza. Estoy seguro de que mi respuesta le ha parecido válida y completa. Por favor, Ger, Ger, es de la máxima importancia que esto quede entre nosotros. Ni una palabra debe salir de esta sala, Ger. Igual deberíamos haber hecho los personajes al revés. Tiene ni mi más absoluta discusión. ¿Por qué? ¿No te gusta como doblo al Ger? No, no, porque he dicho que estabas harta y entonces el otro se ha puesto a rajar y rajar y rajar. Ah, sí, pero es porque es un Pokémon. Episodio 3. Los cuatro testigos. Hace mucha gracia porque no me preguntas por qué digo que es un Pokémon. Lo asumes y ya está. Sí. Muy bien. Es como si llevara horas recorriendo estas mismas calles. La salida de este laberinto no puede andar lejos. Escaleras, venga. ¡Rotura de eje! Una lámpara vieja y oxidada colgada de un palo. Gracias. Ah. No, no es mía. Puedes llevarse el asilo de Seas, pero no sé de qué puede servirte estando como esta vacía de aceite. Pues encontraré aceite y la llenaré de... ¿Qué es eso? ¿Los oyes? Son cuervos. Buscan los lamentos de los débiles y moribundos. Se llaman los unos a los otros. Deben haber encontrado a él. La disposición de estas calles es tan extraña que me temo que me he perdido. ¿Podría ayudarme? Sí, caballero perdido. Voy a indicarte el camino. Tengo el don de la otra visión. Puedo mirar en tu pasado y desentramar el tapiz de tu destino. ¿Quieres que cierre los ojos para que tú puedas abrirlos? Solo puedo pagarle con una lámpara vacía de aceite, pero como quiera. O con una entrada. No tengo un solo penico con que pagarlo a usted. No quiero en brujería. Mira, voy a hacerlo el penique. No tengo un solo penique con que pagarle a usted, señora. El dinero de nada sirve aquí. Ven, moreno. Dame un pulmón. Ahí. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Ah, pues no sé. Es muy buena pregunta. Una carta. ¿Pero cuál de ellas? Pues yo qué sé, especifica. No sé, no sé, no sé. Esta. A ver, vale. La estrella moribunda. ¿Qué? Es un pescado. Has perdido tu guía. Sigues la corriente, pero no sabes a dónde te llevará. Piensas que has logrado escapar, pero en realidad te acercas más y más. Venga. El aullido. Suplica por escapar. Muda o chilla tu nombre. Candente, afilado, desgarrador. Grita con una voz conocida. Pues vale. ¡Ah! La máscara. Unos ojos vacíos te miran y una boca sin voz te llaman. Sus labios se tuercen y tiemblan por lo que ha visto y lo que aún verá. ¿Crees que eres el rostro de un extraño, pero es el tuyo de la que? ¿Cómo? Vale, sí. ¿Esa máscara qué le pasa? No lo entiendo. ¿Qué quiere decir todo esto? Mira, nene, no lo sé ni yo, ¿eh? Los hilos que has trajido en el tapiz del destino son una movida. Haces punto, pero lo haces muy mal. Igual, con suerte lo entiendes tú solo, ¿eh? Yo ya te he soltado mi movida y ahora me dejas que estoy aquí la mar de a gusto. Recuerda que en la niebla solo se ve cuando estás cerquita. No conduzcas así muy rápido porque si no luego en una curva lo mismo te esmochas. El pájaro te espera aún en la distancia y si quieres marcharte tienes que seguir el camino del cuerpo. Discúlpeme, debo irme. Después de toda esta que me ha soltado, yo me piro, ¿eh? Venga, un besico. Necesitarás un mapa y suerte, ¿eh? Suerte con lo tuyo. ¿Tiene un mapa, señora? Es que... Ay, míralo. Hostia. Bueno, pero había más calles por ahí. Voy a ver si hay algo por ahí. Perdona, estaba aquí cuando hemos entrado. O sea, que el señor estaba claramente esperando a que terminaras con tus movidas. Sí. Lámpara. La farola consigue de las penas iluminar este ambiente gris. La ventana entablada en una casa en ruinas, el polvo tapiza el cristal y me impide ver el interior. A ver. Me voy a meter en casa de alguien. Venga. No. ¿Eso era una carnicería? Es posible. Vamos a ver dónde va el señor porque asumo que tendremos que patearnos esto 15 veces para encontrar objetos. Bueno, no lo haría esto. La verga está cerrada por el otro lado. Mira, ahora no podemos hacer ni el chiste. Ya nos lo hace el juego. Solo es basurar estos podridos de comida y cartón de desecho. Ignorar al señor de la barba. Señor, que lo estoy ignorando. No, 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 no. Rats. Puedes quedarte mi reino de miseria. Puedes quedarte mis joyas de agujas oxidadas. Puedes quedarte aquí mirándome a los ojos. Soy la sombra de una sombra. No te decepcionaré. No te decepcionaré. Oye, yo no os pararé, pero este capítulo es el capítulo de la poesía. ¿Sabes? En plan de... Alguien se ha puesto a escribir poemas muy motivadamente. El cristal está cubierto de polvo. Se ve la huella de una mano. Unas... Me deja entrar. ¿Me van a matar directamente? Pero te espera todo el rato, ¿eh? Es súper majo. Sí, verdad. Está muy oscuro. No me atrevo a aventurarme más lejos hasta que consiga aceite para mi lámpara. Y este señor debía tener visión en la oscuridad. Probablemente era un tifling o un elfo. Acabo de la estira. Es un draw. Aquí... Yo creo que aquí la lámpara tampoco me sirve mucho, ¿eh? Bueno, aquí es cuando me roban. Me voy a caer al río, como si lo viera. Pero no la cartera. Te roban a ti. Espera, cuervos, cuervos. Se oyen cuervos de fondo. Me he perdido en la niebla. Si quiero atravesarla tendré que orientarme de alguna manera. Con el mapa que decía la señora. Me ha encantado porque sí. Voy a avanzar un poco. Cuervos por todas partes. Sí, claro. Me he perdido. ¡Uy! ¡Cómo me he perdido! ¡Lo rápido que he vuelto! Ah. Pues nada, la carnicería. Espera, espera, espera. ¿Hay una especie de salida de alcantarilla ahí abajo a la derecha? No. No es nada. Vale. Bueno, voy a intentar. Toca carnicería y la alcantarilla de las ratas. Súper acogedor. Un trozo de carne maloliento cuelga del techo. Espero que no sea una carnicería. Bueno, había gente vendiendo carne fresca. Igual venían de aquí. Hay varios cortes de carne rancia esparcidos por la mesa del carnicero. Claro. Uy, no, no, espera. Eso son palancas. Los restos sanguinolientos de un caballo. ¿Cómo sabes que es un caballo, grega? Cuelgan de un garfo en la pared. La sangre a un chorré y empapa las tablas del suelo. Esta carnicería está muy mal montada. Y aparte, ¿qué desperdicio de sangre? Que con eso se hacen morcillas luego. Perdón. Hay una plancha de metal instalada en la pared. Parece una compuerta. Pues vamos a darle a las palancas hasta que sí. Oh, Dios mío. Pues a cagar. Así es como se soluciona estos puzles. Dándole a las palancas hasta que funcione. Bidones oxidados vacíos. Hasta que encuentre un cadáver dentro. Vas a ver. La botella esa. Una máquina vieja y oxidada. Parece alguna clase de instrumento de filtrado. A pesar de su estado, parece que la hayan utilizado recientemente. Una botella de ginebra. Está vacía, pero me puede ser útil. ¿Qué? De ginebra vacía. Asumo que aquí habrá aceite. Es un decantador de vidrio. El líquido se vierte por el edificio superior. Y luego las impurezas se retiran al accionar la válvula inferior. Vamos, que sí, que están destilando alcohol. Sí, yo supongo que en algún momento encontraremos aceite sucio. Y tendremos que venir aquí para limpiarlo. Y asumo que eso ocurrirá en la alcantarilla. Bien. Salvo que nos maten por el camino, pero... Ahora esto puede pasar. Oye, hemos decepcionado a YouTube. ¿Por qué no hemos matado más monjas? Porque no nos hemos matado nosotros en el anterior capítulo. Vendimos la piel del oso antes de cazarlo. Bueno, allá vamos. No, pero de esos tubos saldrán. La alcantarilla está inundada. Hay por lo menos tres pies de profundidad. Y en la superficie se remolinan grandes parches de aceite. Pues venga, botella. He recogido algo de agua sucia en mi botella de ginebra. Pues nada, ya has bebido una vez. Yo no veo por qué no... Ah, camino más rápido... Hombre, no. Ahora la carnicería... Sí. ¿Qué? O sea, la botella que se consigue en la carnicería. Es que manda huevos. Qué ganas de hacerme dar vueltas. Un poco. A limpiar el aceite... Vierto el contenido de la botella en el decantador. Hablo de las cosas que hago en voz alta. Sí. El aceite flota en la superficie. Al abrir la válvula extraeré el agua. Hasta que solo quede aceite en el decantador. Pues a la mierda. Al suelo. ¡Exacto! He extraído todo el agua. Respiro. Expiro. Respiro. Expiro. Un poco expirar. Casi expira. He llenado la lámpara de aceite. Espero que dure hasta el amanecer. Pero no la enciendes hasta que la necesites. Lleno, pero... ¿De qué están hechas estas lámparas? Y que digo yo que podría ir a por más aceite. Sinceramente, podría ir llenar la botella de ginebra. Hacer más aceite. Tener una botella de aceite por si acaso necesito tardos días. Esto era para ir a la casa del señor ese, ¿no? Se podía llegar desde aquí, creo. Sí. ¿Qué vuelta me ha hecho dar? Si estamos al lado, colega. Espera, ¿tengo que encenderlo? Hostia, que no has cogido el aceite. No, no, el aceite sí. Lo que no tengo es cerillas. El fuego de la señora. Cago en la mar. Pensaba que te habías dejado el aceite en el de pantalón. Oh, hay cerillas en alguna parte y no las hemos visto. También podría ser. No, no es eso. Sí, que es. Un brasero a punto de apagarse, aunque exigo el calor se agradece. Vuelta, el mundo va dando vueltas. A ver, ya me la he puesto. Venga. Señor. Hay un viejo abrigo colgado de la percha. De un bolsillo sobresale un par de guantes. Pues, para sacar. Este viejo par de guantes de cuero está manchado y raído. A ver si puedo golpear a alguien con ellos. Iba a decir, nos habrían venido bien en el capítulo anterior, pero realmente lo arreglamos a pedras. O sea, tampoco nos hacía falta. Una vieja botella de Saint-Emilion Grand Cru cubierta de polvo. Lo que ha dicho. ¿Para arriba o para la puerta? Para la puerta. Pues venga. Ok. Maderos. La madera apilada en esta leñera está cubierta por el moho. Coge un puñetero madero por si pasa algo. Coge ladrillos. Que si no... Hombre, claro, coño. Nos viene el jardinero otra vez. El enterrado de los cojones. Viendo la resina que supura de la superficie de este tronco, parece que lo hayan cortado recientemente. Supura es la palabra que yo habría dicho en este momento también, sí. El portón está cerrado. No puedo moverlo ni media pulgada. O sea, lo he tocado un poco, lo he acariciado. No se mueve. Imposible. También te digo que ¿por qué quieres entrar en la tumba familiar? Porque eso parecía un poco un panteón. Espera, dame cinco minutos a que me digan que tengo que entrar ahí. Hay algo atrás de la ventana. Desde aquí no puedo decir qué es. Señor de la barba, ¿está usted ahí? Le he robado los guantes, señor de la barba. El retrato de un caballero de mirada distante. Me resulta vagamente familiar. Todo el mundo te resulta vagamente familiar, pero no conoces a nadie. Bueno, perdona, porque para esta persona, la gente que no conoce en absoluto son vagamente familiares, la gente que conoce un poco son amigos del alma, y luego la gente que son amigos del instituto son nivel me voy a tu casa y bajo tu cadáver de una soga de lo mucho que nos queremos. O sea, Jota igual tiene un problema de emocionalidad. Una luminosa pradera. El cuadro está descolorido. Entonces, ¿cómo sabes que es luminosa? Igual es de noche. Creo que de fondo estoy oyendo a alguien riéndose, creo. A lo Dark Souls. Ahora que se me acostumbran los ojos a la luz, veo a alguien sentado en la cama. Una anciana, vestida de niña, por alguna razón que no comprendo. Parece que no me ha visto. Tendré que acercarme para explicar qué hago aquí, o irme en dirección contraria ahora mismo. La modela es una joven impresionantemente bella, de rasgos finos y aristocráticos. Escalera. Esta vez no tenemos que hacer el burro para subir al ático. ¿Eso es una jaula? Por lo polvoriento, dudo que nadie haya tocado este piano en años. Me pregunto si aún funciona tocar piano. ¿Por qué? ¿Por que se está toda la casa que estamos aquí? Algo me impide presionar una de las teclas. Había una llave bajo la tecla. Pues vale. Parece la letra de una canción. Se titula Tu última canción. ¿Ok? Los versos están tan mal grabateados que es imposible leerlos. Pues me parece bien porque no me gustaría tocar esa canción. A ver qué hay ahí dentro. Esta jaula debió alojar a un ave enorme. Solo queda una pluma. Hemos vuelto al Tangle Tower. No alcanzo la pluma desde aquí. Pues abre con la llave. ¿No? No puedes tirar el bracito, Jota. Sí. A ver. Que le pides mucho. Igual con los guantes. Igual lo que no quería... ¿Por qué? ¿Meter pie? Igual lo que no quería era tocarla. El retrato de un hombre de mediana edad. Por su gesto parece que algo le perturba. Bien. La risa... Sí, yo también me pongo la risa. Según voy a la izquierda va aumentando el... el... volumen. Falta el pomo. Ok. Bueno, eso quiere decir que cuanto más a la izquierda vas más la risión es todo. El hombre del cuadro tiene una mirada curiosamente hipnótica... Elf. ¿Qué? Nada, que sigas. Kikiriki. Creía que era una espada durante un momento. No. No. Ah, vale. El retrato de una bella joven de gesto tranquilo parece un ángel de Rafael. Joder. Segunda, doble nota, fa y sol. Hola. No, 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 no. No te he rezado lo suficiente. No he transcrito con exactitud cada nota que has metido en mis entrañas. Do menor sube a la, sol sube a do, espera fa, segundo violín, segundo compás, do menor sube a la, acorde de mí, sol, do, no, se suponía que esta sería nuestra obra maestra, viola en do, una toma más, y ahora sube a sol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¿Estás ciego? ¿No ves que estoy creando? O sea, la obra, dos viola, una octava más, seis, una, dos frágil, por encima de la estrofa, no, 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 las manos se tragan, se ríen, luego está perdida. ¿Está usted bien, caballero? Estoy escribiendo la canción del verano, niño, no es fácil, no es fácil, ¿vale? Mi inspiración también se ha perdido, perdida en la niebla, las notas se lamentan, solo ella. Es posible que me esté dando una embolia simultáneamente a todo esto. ¿Quién era ella? Oh, bella Daphne, la mejor solista que un compositor pudo nunca soñar, la voz de un ángel que hacía mi música posible. Estaba ahí junto a la ventana, el viento le acaricía a las mejillas, bailaba con su pelo dorado, su vestido brillaba con el sol del atardecer. ¿Qué le ocurrió a ella? Era tan delicada como una flor en el desierto, un pétalo en la tormenta, la enfermedad se la llevó consigo, su voz, su voz provenía del paraíso, era el ángel de mi música, yo la llamaba cariñosamente Manic Pixie Dream Girl. ¿El mausoleo del jardín es ahí donde Daphne está enterrada? Así es, la he visitado en innumerables noches, incluso he dormido junto a ella en el frío suelo de piedra. ¿What? Estoy bien, estoy bien. Sigo un caballero, aunque pensándolo bien, quizás es el quien me sigue a mí yendo por delante. Tiene la barba roja y viste un sobre todo de piel. Sí, algunas veces veo a ese hombre entre mis notas, en plan, lo dibujo yo, ¿sabes? A veces dibujo y a veces lo siento cerca. Por favor, necesito salir de este lugar, sé dónde está la puerta, pero me da igual. ¿Te pides respuestas? Hostia, que viene otro. Respira hondo, suéltalo, respira hondo, suéltalo. Las palabras traicionas son bajas, sucias, la música, solo la música conserva su pureza, pero está presa en cada uno de nosotros, debemos liberarla, no podría ayudar que se termine mi trabajo. Voy a volver a mi voz normal. Ella era mi inspiración. Que... A las buenas, ¿eh? Que haya música, ¿eh? Venga, que cantes bien. Antes de salir, róbale todo lo que puedas. Sí. Papel enrollado con un lazo. Parece una partitura musical descartada. Pues agárrala, venga, venga, tú puedes. ¿Qué más? El papel de la pared está rasgado, pues llévatelo. ¿Ya está? El maniquí, venga. Un maniquí desastre, porque lo han colocado junto a la ventana. Bueno, si tengo que encontrar una peluca y una ropa para que este pavo crea que la Dafne sigue viva, me voy a sorprender poco. A ver, la partidura. Una partidura musical enrollada está cubierta de tachones y correcciones, tanto que se hace imposible leerla. No hay mal. A ver, Jota, ¿es posible que no sepas leer música? Espera, perdona, la de arriba, la de la última canción también estaba... Estaba... Imposible de leer. Sí, pero creo que el motivo era distinto. Los versos están tan mal garabateados que es imposible leerlos. Pero mira, lo voy a juntar. Que no, que no sabe leer música. Sí, sí, por eso digo. Jota, haz el favor. No, la partitura con el piano. ¿Qué? Ah, con el piano. La partitura con el piano. No, que no sabe, que no sabe. Si cuando toco el piano ha hecho clang, 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 clang. No pasa nada, Jota, yo soy igual. Bueno, pues nada. A por la señora vestida de niña. Mi reflejo me devuelve la mirada desde detrás de la mugre. La mugre del espejo de mi cara. Vamos a decir las dos. El retrato de una guapa y joven bailarina. Un viejo armario ropero. Hay algo entre las brasas. Pues mete la mano, venga, venga, que no hay huevos. Reconse con los guantes. Una pieza de metal esférica. ¿El pomo de una puerta? ¿Dónde se usará esto? Qué misterio, qué emoción. ¿Qué pasará? 8 de marzo de 1843, Día de la Mujer. Estoy cansadísima. Hoy padre me ha obligado a enseñar ocho horas seguidas. Al final el piano vibraba con el temblor de sus manos. Aunque queda mucho tiempo para el día del estreno, he insistido en que todo debe ser perfecto. Solo una canción más, decía una y otra vez. 21 de marzo de 1843, también Día de la Mujer Trabajadora. Padre se ha enfadado muchísimo y se ha puesto a gritarme cuando, tras muchas horas de ensayo, le dije que quería salir a jugar un poco a la calle. Cada vez estamos obsesionados con ensayar, con los conciertos, con la perfección. 3 de abril de 1843, sigue siendo el Día de la Mujer Trabajadora. ¿No soy yo la que trae dinero a la familia? Péase. ¿No es a mí a quien vienen a ver y a admirar a las gentes de toda la ciudad? ¿No es mi nombre el que está impreso en todos los carteles? ¡Mi nombre! Las muñecas a la entrada del teatro tienen mi aspecto, mi vestido, mi pelo. Yo debería ser la que tomara las decisiones. ¡Di que sí! ¡Di que sí! 21 de abril de 1843, solo una canción más. Sí, una más. Una canción para ti, papá. Aquí creo que ha perdido la cabeza, ¿eh? No, ha perdido la cabeza, no, ha tomado las riendas de su vida ya. Te digo en la última, concretamente, en la última carta. Sí. No, ya no quiero cantar ni bailar, ya basta. Quiero mi limonada y quiero jugar. Creo que ya ha perdido un poco la cabeza, sí. No, está reviviendo. No le puedes quitar la infancia a la gente. Me temo, señora, que nunca la había visto antes. No sé quién es usted. Tampoco me ha dicho nada a ella, o sea... Ah, ¿no me reconoces? Eh... O sea, yo diría que es Dafne, pero... No, señora, lo siento, no la reconozco. No, yo creo que son historias separadas. Por si... Oh, no pasa nada. No importa, ya hace tiempo que no actúo, supongo, pero no lo olvides. Soy la inimitable Little Cathy, cantante, bailarina y la gran revelación de los teatros de Londres. Me la sopla. ¿Quién es el aire de este lugar? El escondite. Me encantan los juegos. Cuando me quiero escapar me he metido en la niebla. Ahí, padre, no me puede encontrar, ¿sabes? En la niebla no hay caras. Todo normal, todo bien. Estoy buscando a un caballero bien vestido y con el pelo rojo. ¿Lo conoce? Me ha conducido hasta aquí. No, padre, he estado practicando el último paso, como me dijiste. Me he portado muy bien, en verdad. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Se está yendo sola. Ahora ponte al lado del fuego y cuenta hasta tres. ¿Hasta tres? Joder, me he... Me he descondido más rápido. ¿Qué? Ah, si podías coger lo que había dejado en la cama, pero igual no podías. Es ella quien habla, creo. No, eres tú. ¿Seguro? Sí. Parecía amarillo. Uno, dos, tres, al escondite inglés. Esto es Juan Periquito y Andrés de tu alma. Ah, o sea, es escondite inglés, no el escondite. Ahora tengo que... Ah, vale. Juan Periquito y Andrés. Bueno, se ha traído invitados. Es más joven ella ahora. Y ese es el padre. Claro, Jota, tiene todo el sentido del mundo que hagas esto. Ah, tú no lo has hecho, lo has hecho... Ah, bueno. No, lo he hecho yo porque el juego no me deja hacer otra cosa. Solo puedo pulsar el botón. Muy bien, muy bien. Uno, dos, tres, cagado estoy. Ay, esto se lo venía buscando, caballero. Se lo venía buscando un poco. Bien, te digo que su hija ha escrito el One More Song para que se lea desde un punto de vista indeterminado del otro lado del otro lado de la habitación. No para que se lea desde usted desde el piano. No. Su hija tiene conceptos raros del espacio. Sí, y va a hacer el juego que me dé la vuelta porque yo no me daré la vuelta. O sea... Bueno, pues ya te lo has dado. ¿Qué rayos ha pasado? ¿Dónde ha ido? Me duele la cabeza, claro, si no paras de dar vueltas sobre ti mismo mientras viaja con el tiempo. Escúchame, ¿esos son zapatos? ¿Esos son zapatos? ¿Ha funcionado también? Es posible. Hay unas cosas en el suelo tras la desaparición de la anciana. Entre ellas hay una máscara. Ah, mira, pues una máscara. ¿Todo bien? Una máscara de porcelana, que se la vamos a poner a maniquí. Se ha roto al caer. Los rasgos deformes tienen un aspecto grotesco. Me repugna mirarlos. Tío, tú tienes problemas. Espera, bajo la máscara hay una fotografía. ¿Qué? ¿Quién pone una foto? Tiene escrito el show de Little Catty. Hay una niña alumbrada por un foco en un teatro cantando al sol de un piano. Cantando porque tú lo imaginas. A ver, lo de la cama. Ah, eso son las cartas. Ah, vale. Pues... Vale. Ok. Aquí estaba el piano antes. Puede ser bien. El armario está cerrado. Y... La llave, la llave. Sí, pero que digo que limpiaron bastante bien el cuadro porque estaba manchado de sangre. También es verdad. Igual lo restauraron. Hay un elegante vestido rojo en el interior. La maniquí. Sí. No hay nada más en el armario. Muy fuertemente con el mar. Vamos a ir poniéndole mierdas y luego vamos a la puerta cerrada. Y ahora nos faltará la peluca, vamos a ver si. Probablemente. Que probablemente no es la del señor que ríe. O algo. Del señor que ríe no me fío. Ah, ¿y del resto sí? No. Puntos suspensivos. No. En este estado la máscara no se sujeta. Tendré que arreglar la primera. No sé, ya me imaginaba. Pero bueno, era por probar. Pues nada, pomo de puerta. Pomo de puerta. A las risas. Cada vez oigo más las risas, ¿sí? La ventana está tan entablada que solo puedo ver una pequeña parte del exterior. Señor, cuéntenos el chiste. ¿Ha oído el del perro y la pata de goma, entonces? El perro que tiene una pata de goma. Pongan en el espejo del cuerpo entero. ¿Cómo qué? ¿Eh? No. 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 Mentiras no queremos. Mentiras no queremos. Cuerpo entero para cómo. Cuerpo entero por si entras en la habitación horizontal y paralelo al suelo. O sea, ¿cuerpo entero de qué? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué eres? ¿Un ovni? Si lo pones de lado es un espejo del cuerpo entero para un mediano, un hobbit o algo por el estilo. Bueno, perdóname. Si lo pones de lado y eres muy bajito, pero eso no es un espejo. No es falta que mintáis. No es necesario que mintáis. Es que podéis decir un espejo, punto, punto. Te ahorras hasta caracteres. Será más barato traducir. Es que me cago en la puta. ¿Cómo que un espejo del cuerpo entero? Pues es un hobbit. Está tan polvorito que apenas puedo reconocerme en él. La risa viene detrás de la cortina. Apenas se aprecia la silueta de lo que está al otro lado. Susto. Creo que eso es una peluca. Una muñeca de porcelana a tamaño real. ¿Quién haría eso? ¿Por qué iba alguien a hacer eso? La cara ha desaparecido. ¿Qué? El mismo tipo de psicópata que llama espejo del cuerpo completo a eso es. La cara ha desaparecido, pero la peluca brilla como si estuviese hecha de pelo humano. Ah, esto es muy normal con las pelucas, ¿eh? No te rayes. El disco está rayado. La grabación se repite en bucle. ¿Coge el disco? Sí. Sin su cabello la muñeca es aún más perturbadora, Si puedes imaginarme. Ahora me alegro que sean píxeles. Venga, cállate ya. No te vuelvo a poner. Ah, que ya no está rayado. Ahora lloré. Vale. Tenemos que esperar para ver si hay algo nuevo. Solo es llorar para pasar algo. Bueno, puedes hacer que a veces llore y que a veces se ríe. O sea... Lo paro y... Vale. Ahora se ríe. Ah, bueno. Igual son las dos caras del disco. Pues sí, pues nada, lo paramos. Toma el viento. Peluca. Peluca. Algo habrá que hacer con la máscara, supongo. Sí, justamente. Cada vez se parece más a la joven del retrato. Claro que sí, claro que sí. Si tú cojas un maniquí cualquiera y le pones mi vestido y una peluca negra, salgo yo. Idéntica, exactamente la misma persona. Se... Te suena que en algún sitio hubiera algo que pudiera arreglar una máscara. Porque la cinta de la partitura no va. No. No puedo soltarla ni nada. A ver, vamos a mirar... Es que en el edificio esto no me suena, he visto nada al respecto. Igual tenemos que volver a salir. No, sale un momento fuera. A ver si vemos... ¿Qué? ¡Ah, coño! La resina. Ah, la resina del árbol, claro. Te estoy diciendo que ahora ves con la máscara. No, pero no, edita algo con las manos. En la resina es un lugar de la partitura. No puedo cogerla, ¿no? El papel es tan fino que se rescarba el jardín o la enseguida. ¿Con la entrada? Ah, pues, es buena esa. No. No, con la entrada las tendrás que conservar. Yo no quiero ir al teatro ahora mismo, sinceramente. ¿Por qué no? Si tiene toda la pinta de que te han dedicado una obra, ¿eh? Bien. Vale, tenemos que de alguna forma... De alguna forma tenemos que conseguir esa resina. Porque eso será lo que pegue a la máscara. Pero como... Hoy ya hemos usado los guantes. A ver... ¿Salgo fuera o re-exploro la casa? Vamos fuera primero. Que no creo yo... Porque creo que ya hemos tocado todo lo tocable, pero... Sí, bueno, eso creemos siempre. Y luego aparecen cosas nuevas de la nada. ¿Qué es esto? ¡Uepa! Ah. Ah. Oigo la voz de una mujer a lo lejos. Suena como si estuviese cantando una naná. Hoy es el día de tocarle la moral a él. No te duermas. Estoy aquí. No te duermas. No, no estás. Estoy, estoy. Tengo espíritu, pero estoy. Si estuvieras, estaríamos jugando al control. Que no nos dormamos. La pared nos dice no te duermas. A mí me parece bien, no voy a dormir en este sitio. Hay una nota parcialmente cubierta de barro. No debo dormirme. Las oigo arrastrarse. Las oigo roer la carne podrida. Ratas, demasiadas. Saben que estoy aquí. Debo ver el amanecer despierto. Me acechan, se acercan cada vez más. Veo sus ojos inyectados en sangre y villar en la oscuridad. No debo dormirme. ¿Irte? Sí. Pregunto, ¿eh? Estaba pensando. Un montón de ropa hecha, jirones y empapada de barro. Y de mordiscos de rata también, ¿no? Bueno, pues nada, a seguir. Y luego habrá que volver. Joder. Las alcantarillas se abren una gruta. Las raíces muertas de lo que una vez fue un gran árbol la recorren, cubiertas de musgo. Entre ellas hay una ancha grieta. Por nada. Pero, ¿cómo voy a la...? ¿Puedo ir a la grieta o no puedo ir a la grieta? Ah, que tengo que acercarme. Tengo que acercarme más. No hemos visto ni una unidad de mata. No. No tengo muy claro. ¿La grieta es importante para algo? Bueno, lo que creo es que no nos va a ayudar con la resina, ¿eh? No. Lo pensamos que igual era algo. Igual luego cuando el señor de la barba roja te cuente su puta vida. Supongo. Ya son ganas de hacerme cosas. A ver, la ropa. La ropa no es nada. Pulsa B para correr. Ojalá. Está aportando reaccionar, así que... Igual al salir nos encontramos ratas. Igual. Ah, ¿podrías mirar el graffiti y los mira? No me acuerdo si los mira. Sí, sí que lo he hecho. Creo. Me suena. Igual no. No te duermas. Bueno, vale. Sí, como consejo. A ver, si no hay nada más, el aceite. A ver, ¿esto está en el aceite o no? A ver. Algo más descubierto. Esto no se abría de este lado. ¿Y de qué lado se abría? ¿Pero desde el otro? Sí o no, con los cambios de eje a saber dónde está el otro lado. Ya. Señora, ¿tiene consejo para mí? Estoy siguiendo a un caballero. Tiene que haber pasado por aquí. No, de aquí se ha ido. ¿Y cómo es ese caballero? Alto, bien vestido, con el pelo rojo y la mirada fría. La pesadilla de la que nunca hablamos. Todos en el sueño o en la vigilia hemos visto a ese hombre. ¿Qué? Por favor, dígame cómo salís de este lugar. ¿Salir? No se puede salir de la niebla. Solo podemos vagar y perdernos en ella. En la niebla mueren todas las estrellas. También soy la oficina de turismo. Pues sí. Que sí, necesitamos un mapa, señora. Déjeme en paz. A ver, parece que no puedo ni siquiera volver al callejón sombrío y asqueroso. A ver. La lámpara, la ventana. No podría ir por aquí a la derecha, ¿no? No. Carnicería, volvemos a entrar a ver si hay algo. ¿Puedo juntar esto con sangre o algo? No, no le gusta la sangre. Alguien que me ayude, ¿eh? Algo por aquí. A ver, esto es la máquina. Esto sigue siendo la máquina. Esto también es la máquina. Algo en la mesa. Es la máquina. No en el suelo. Los barriles. Los bidones, perdón. Pues estoy perdido. Estaba pensando que nos falta también coger la pluma porque no alcanzamos y Jota no entiende el concepto de estirar el pluma. Es verdad, la pluma. No me acordaba de la pluma. Pero no hay nada en el inventario que nos pueda ayudar con la pluma. No, no. Realmente no. Probemos. Vayamos, a ver. Voy a probar igual la partitura que no la hemos probado con la pluma. No tiene mucho sentido, pero ¿qué tiene sentido en este juego? Vamos a echar un vistazo más. Esto está. Esto no hay nada. Estas son las cartas. El espejo. No es nada. Máscara con espejo no es nada. Venga, vamos a subir. No alcanzo la pluma. Si soplo por el rollo de papel, quizá consiga levantar la pluma. Dígase, Jota, joder, mucho más fácil esto. ¿Dónde va a parar? La tengo. Es una pluma grande y negra con motitas grises en la base. Con esto no creo que coja la resina, ¿no? Yo lo probaría, porque igual en la lógica de Jota es mucho mejor cogerla así que cogerlo en la mano. La lógica de Jota. La Jotija. Pues es. He conseguido untar la pluma en resina. Claro, hombre. Dígue así, Jota. Te respeto. He unido los trozos de máscara con la resina. Esta cara me recuerda a la mujer de uno de los retratos. ¿Cómo? Pues no sé, porque antes le parecía terrorífica. Cuando está partida por la mitad. A ver, yo puedo entender que ver a alguien con la cabeza partida por la mitad puede ser terrorífico. No, es que con la resina hasta le ha arreglado los rotos, que había un ojo que estaba roto y ahora está bien. Que Jota, parece que no. O sea, que parecía tonto cuando lo compramos, pero Jota son manitas. Sí, es random que te cagas también. A ver qué pasa ahora cuando le pongas la máscara, porque a mí el pago del violín me preocupa. Por muchas razones. Mi teoría es que se le va a tirar encima y le va a intentar hacer un hijo de maniquí. Claro. ¡Daz, me has vuelto! ¿Eres un producto de mi mente muy alcólica? ¿Eres el fantasma de mi música moribunda? No importa. ¿Tenía yo esta voz antes? No importa. Estás conmigo otra vez y ahora sé cómo componer mi obra maestra. Por favor, toma mi violín. Termina mi obra y de nada me sirve. Debo estar junto a ella. Ve al mausoleo y deja el violín donde yace su corazón. El ángel de mi música te guiará. Toma, también te doy la llave por si acaso el ángel solo no puede. Debo irme y creo que podemos dejar aquí este capítulo. Calle ese señor. ¿Ha dicho algo de busca un simurk? No sé quién es simurk. Sí, sí, sí. Me pasa por pasar el diálogo rápido. Tienes que buscar al simurk. Sí. Tenemos un violín que las cuerdas están desgastadas por el uso. Eso puede que ayude a que no suene muy bien tu música, colega. Y una llave de plata oscurecida, o sea, negra, que nos vamos a dejar aquí y el próximo capítulo entraremos en el mausoleo y a ver qué pasa. Es un misterio. Sí. Esperemos que os haya gustado este Nosotros perdidos por los... la chunguez de Londres y luego metiéndose en una casa llena de gente ida de la pinza. Sentimos mucho no haber matado a Jota, prometemos que lo haremos mejor en el siguiente capítulo. Sí, esto sobre todo es responsabilidad del jardinero que no ha golpeado bastante fuerte. Esto es verdad. Tiene la cabeza muy dura este chico. Es verdad. Nos vemos la semana que viene, que todo vaya bien y nos vemos entonces. Cuidados mucho, chao. Bye.